Hola amigos de Ventana Verde, estamos en el Jardín Botánico de Múnich. Es un jardín que se fundó en el año 1809. En 1914 se trasladó a este emplazamiento, que es el actual, que ocupa una superficie de 24 hectáreas. Hay unas 12.000 plantas aproximadamente de todos los climas. Pues destacar las magníficas instalaciones de invernaderos, sombráculos, que permiten que plantas tropicales y subtropicales puedan pasar aquí el invierno en las mejores condiciones posibles. Así como también los invernaderos de Cactáceas, que están verdaderamente espectaculares. El cuidado que tiene el parque, porque eso realmente es un parque que está integrado en un conjunto de jardines realmente de gran belleza urbana, La verdad es que el cuidado es exquisito. No se puede tener mejor cuidado un parque más limpio, y más siendo la categoría de jardín botánico, que hace que tenga especial importancia el buen estado de las plantas, las etiquetas para que los visitantes puedan saber qué es lo que están viendo, y puedan mirar información acerca de lo mismo, incluso en los puntos donde hay, mediante un QR, tú escaneas y puedes tener un audio que te cuenta algo sobre esa especie vegetal. Yo diría que es un jardín botánico de 5 estrellas, sin duda, con sus más de 12.000 plantas actualmente. Pues nada más.